Hola, Esper, Dani Mollo con Marcela Georgi y Gallo Candolo los saludamos. ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Muy buen día. Una gran felicidad para este camino y para todos. Espero que le vaya bárbaro a ustedes, a los chicos de la producción, a los oyentes. Ojalá. Hola, feliz año. Bien, del mismo modo. Bueno, lo que nos mata, lo que nos mata, lo que nos mata es... Bueno, un montón de cosas. A ver, hagamos la lista, ¿no? Tenemos que... Hasta las 10 de la mañana va el programa, ¿eh? Así que ojo con la lista como es. Bueno, lo primero que mata, a lo mejor, es si uno es team verano o team invierno, ¿no? Yo soy team verano, a mí me gusta el calor, pero hay gente que lo sufre mucho. Claro. Entonces, lo que mata es el calor. Pero, bueno, lo que nos mata es la inseguridad que no logramos resolver, la inflación que tampoco logramos resolver. Sería tan fácil llamar a un país razonable porque es sentido común, además, ya... Estamos intentando ya a esta altura, diría, inventar el ciclo cuadrado, tratar de bajar el dólar, como hizo Más esta semana, con mil millones de dólares... ¿Qué fue lo que hizo Más esta semana? Muchos no entendimos cuál es la jugada. ¿Qué quiso hacer? Bueno, me sumo. Me sumo a los que no entienden lo que quiso hacer. Ah, pero si usted no entiende lo que quiso hacer, estamos liquidados, claro. No, pues, ¿sabes qué pasa? El faltante de dólares este año, como consecuencia de la sequía, va a estar cerca de los 14 mil millones de dólares. Entonces, vender mil millones de dólares para bajar un poco el dólar frente a 14 mil que van a faltar es como ponerse un paraguas para tapar un tsunami. Por eso yo no lo entendí. A ver, la única lógica, aún sin entenderlo, no lo entiendo, pero la única lógica que podría caber es que, como la inflación en diciembre se volvió a disparar luego del bajón de noviembre que hubo respecto de octubre, bajar un poco el dólar para que la inflación no se acelere nuevamente en enero, cosas que lo que pinta que puede llegar a pasar. Pero mil millones de dólares para eso, y repito, es un paraguas contra un tsunami. Nada. Ahora, Esper... Me sumo al grupo de gente que no entiende lo que quiero hacer más. ¿Y esta sospecha que hay de que hubo filtraciones para que algunos vivos, algunos piuvalos, haga un negocio? Sí, bueno, esto está, esto ocurre siempre que ocurren cosas como las que se hicieron esta semana. Cada vez que hay alguna operación de este tipo, yo hubo antes otras en otros gobiernos, siempre hay esta sospecha porque fue muy raro todo lo que pasó. Me parece muy bien que se investigue lo que pasó. Es raro, es raro, es raro. Ahora, en Estados Unidos, en un país civilizado, esto termina con gente presa directamente, que no puede operar nunca más. Lo decíamos esta mañana, cinco y media, en la producción con Gallo Candolo, ¿no? Gente presa, que no puede operar, que si tiene algún cargo político no puede reaparecer. Pero, digo, para ser realistas, ¿no? Para ser realistas. Yo creo que, a ver, una cosa es el deber ser. Lo que debería ocurrir acá es que haya una investigación y que haya gente presa o gente que nunca pueda ocupar más la función pública. Ahora, estamos en Argentina. En Argentina, tenemos como vicepresidenta todavía una mujer que firmó un memorándum de entendimiento con Irán para ocultar los responsables de un acto genocida como fue la voladura de la AMIA, ¿no? O sea, acá pasan cosas muy raras. Sí, es cierto, ¿no? Acá podés fundir un banco y caminás por la calle sin ningún tipo de problema, podés... Repito, acá ni por vergüenza esa misma vicepresidenta renuncia después que ha sido condenada por chorra, al menos en primera instancia, ¿no? O sea, tenemos un presidente que se ha fumado varios juicios políticos. Uno lo presentó en mi espacio, luego de una cuarentena criminal como la que hizo. Ustedes recuerdan cuando decidieron privilegiar la vacuna... Perdón, decidieron privilegiar la relación con Rusia y China en lugar de salir de cabeza a buscar la Pfizer para vacunar a Argentina porque no se murieran de COVID, ¿no? Sí, claro. Y cuando nos encerraba y nos decía que no iba a perseguir a todos y que iba con el dedo marcando a aplicar todas las leyes y él estaba en una fiesta de cumpleaños con más de 10 personas en su casa, ¿no? Exactamente. Ese señor sigue siendo vicepresidente todavía. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, gente que ha iniciado un juicio contra la Corte Suprema de Justicia simplemente por la Corte Suprema de Justicia y metió un fallo, un delirio. O sea, esa es la Argentina delirante. En esa Argentina delirante hay alguien que quiere vender mil millones de dólares para bajar el dólar porque el problema de la falta de dólar este año va a ser por lo menos 10 veces esa. Y bueno, ocurren cosas raras acá. El martes llega, entre otros, Maduro. ¿Lo va a ir a recibir? ¿Lo va a ir a agasajar usted? No, yo ojalá que termine preso Maduro apenas pise sur argentino porque tiene captura internacional. Ahí nosotros también en nuestro espacio político manifestamos nuestro absoluto repudio hicimos una propuesta de declaración de la Cámara de Diputados que repudie la presencia de estos tres dictadores asesinos, además, como Maduro, Díaz, Canel. Y bueno, a Ortega creo que no viene, ¿no? Pero Díaz, Canel y Maduro sí. Dictadores asesinos en una Argentina democrática con la sangre que le costó a Argentina los 40 años de democracia que tiene. Así que... ¿Coincide con Patricia Bullrich usted, entonces, que tiene que terminar preso Maduro, ni bien pisa? Sí, no solo con Patricia Bullrich coincido con un montón de argentinos que tienen la cabeza bien puesta, que piensan que esto es una verdadera ofensa a la gente que ha muerto en estos países a mano de estos asesinos dictadores y con la sangre que costó en Argentina conseguir la democracia después de 40 años. Estamos a punto de festejar, afortunadamente, 40 años de democracia y este imbécil del presidente se manda a este moco a recibir a estos asesinos. No, la verdad que me parece una vergüenza. Bueno, de nuevo, en Argentina ocurren cosas locas, como un ministro que quiere vender mil millones de dólares para pagar un incendio de 14.000. Este país está chiflado. Afortunadamente, tenemos elecciones este año y la gente va a poder votar a gente 10 veces más razonable de lo que tenemos. Gente que propone cosas para solucionar los problemas que tiene Argentina y que propone cosas que es lo que hacen los países en los cuales la gente vive bien, nada del otro mundo. Hay una esperanza, pero hay que votar otra cosa, hay que salirse de ahí. Hay que salirse de los lugares comunes. Otra cosa y gente que tiene más capacidad, que usted está diciendo en su oración. ¿Quiénes son a nivel nacional? A nivel provincia, imaginamos que es usted. Usted va a ser candidato a gobernador, ¿no? Yo voy a ser candidato a gobernador. Hemos propuesto y vamos a seguir proponiendo una reforma profundísima de la provincia de Buenos Aires a favor de los bonaerenses. Lo primero que tenemos que tener claro, en Argentina en general, pero en la provincia en particular, que no podemos sostener un pueblo digno, trabajador, emprendedor, que esté sometido por mafias. Nosotros tenemos que terminar con esta Argentina mafiosa. No puede ser que tengamos mafias en la provincia de Buenos Aires manejándolo de educación como Varadel. Mafias como Aten hasta Hicero Río Santiago. La mafia de Moyano que no deja llenar de vías férreas a la Argentina siendo el octavo país en dimensión territorial. La mafia es que manejan los puertos. Puertos algunos tomados por la droga directamente. Acá hay que terminar con las mafias en primer lugar. Entonces, la declaración nuestra, la primera declaración nuestra fuerte es nosotros vamos a ir contra las mafias para que la gente deje de ir con miedo. Segundo, vamos a ir contra la inseguridad porque no puede ser que la gente también, además de las mafias, viva muerta de miedo por los delincuentes que se pavonean por la calle dando vueltas mientras que la gente está encerrada en las recas. Eso requiere infinidad de reformas. Primero, pagarle como la gente a la policía bonaerense, darle chalecos que no estén vencidos, darle patrulleros que no se caigan a pedazos, darle comisaría que no sean letrinas como hoy y darle un espaldarazo político al policía que usa su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa de los inocentes. Luego tenemos que ir a una gran reforma de las autonomías municipales. Tenemos que tener municipios que sean absolutamente autónomos, que recabe sus impuestos y basta de tasas municipales. Hay que reducir el Estado para bajar impuestos. La gente no da más de pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Esa es nuestra propuesta de reforma para la provincia. Usted me preguntaba con quién voy a ir como candidato a presidente. No lo sé todavía, iré con aquel que sea un garante de las reformas que nosotros tenemos pensado para los bonaerenses en la provincia de Buenos Aires. ¿Del oficialismo uno cree que con ninguno? No, con el oficialismo no se da un conjunto chiflado. Escúchame, están recibiendo como si fueran héroes asesinos, dictadores. Entonces, a ver, permíteme que le haga este ping-pong. ¿Iría con Horacio Rodríguez de la Reta? Ahora, le repito, le voy a contestar lo mismo, pero no por faltar el respeto, sino porque realmente quiero ver quién es el mejor garante de las reformas que en la provincia de Buenos Aires queremos hacer nosotros. ¿Podría ir con Macri? ¿Podría ir con Macri? A ver, voy a ir con cualquiera, o no, que nos asegure las reformas que Argentina necesita para que las reformas en la provincia sean viables. A ver, por ejemplo, una persona que no cree en el libre comercio, que no cree que Argentina tiene que comerciar con el mundo, y que acá deje de costar una bombacha como si fuera un BMW, a mí no me interesa ir con eso. Acá hay que terminar con la sustitución de importaciones y la protección industrial. No puede ser uno que para comprarse una prendita de morondanga tenga que pagar lo que ha puesto un auto por poco. No puede ser que en Argentina se fabriquen los autos más caros y más pedorros del mundo. Eso no puede ser tampoco. Es cierto. ¿Con mi ley iría, Esper? Le repito, vamos a ver cuáles son las propuestas de reforma, porque gritar casta, gritar paloma, gritar halcón es fácil eso. Degradar al tercero es fácil. Ahora, ¿qué cosas concretas se van a hacer en Argentina? Eso es lo que la Argentina necesita. A los argentinos, los políticos, los tenemos recontrapodridos, porque no solo nunca hacemos nada. Yo me incluso, pero hace un año que soy político, con 60 años que tengo, pero bueno, hace un año que soy diputado nacional, tengo que hablar en plural. Pero no puede ser que la política no piense en los problemas de la gente y vive pensando en los problemas de la política. Por ejemplo, el presidente ha convocado ahora sesiones extraordinarias. Treinta y dos proyectos de leyes para sancionar en treinta y seis días. No hay uno que tenga que ver con los problemas reales de la gente. Es cierto eso. Por ejemplo, ley de alquileres. Lo decíamos en la editorial de las seis de la mañana, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Mire, sin saber que usted iba a ir por ese lado. Es decir, se tratan temas que mi tía Dora no entiende nada ni es el común del problema que tiene ella, ¿no? Por eso, acá hay que tratar problemas que tenga la política. Si quiere que algún día la gente no nos termine tirando piedra por la calle, con toda la razón del mundo, la política tiene que empezar a conectar con los problemas que tiene la gente. A ver, yo como ciudadano común, porque hace un año que soy político, nada más y todavía sigo laburando en el sector privado, yo como ciudadano común me digo, pero ¿para qué mierda pago impuestos para que estos tipos hagan políticas? Yo pago impuestos para que hagan políticas para que me solucionen algún problema que causa la política. A ver, la inflación. La inflación es un problema de la política, porque la política es la que sanciona presupuestos, donde el Estado gasta más de lo que recauda, la diferencia es si finanza con la emisión, y la emisión genera inflación. Ahora, ¿qué hace la política para bajar el déficit fiscal y con esa inflación? Nada. ¿Qué hace la política para que la gente pueda alquilar? Nada. ¿Qué hace la política para que haya más productos en los supermercados, más ofertas? Nada. No, controla precios, ley de góndola. ¿Entiende? Lo permite a Moyano que corte los centros de distribución de los supermercados, anda libre, cuando debería estar preso solamente por eso. Estamos a un minuto de llegar al Míter Informal. Primero, le quiero hacer dos preguntas puntuales. ¿Está molesto con que Dualde presida el peronismo? Pero sí, pero que Dualde ya ha hecho demasiado daño. Fundió a la provincia de Buenos Aires cuando fue gobernador. Fue copartícipe de los hechos, el golpe que hubo contra De la Rúa. Lo puso, nos trajo a Néstor Kirchner, que ha sido lo peor el kirchnerismo que le pasó a la Argentina en su historia. Por favor, que se dedique a cuidar a los nietos, ya que se cubile. Se le hizo demasiado daño a la Argentina. La última, desliza, pone en tapa, perfil de hoy, en tapa. Entre otros títulos pone, Macri deslizó alianza con Milley en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué le parece eso? Me parece a competir, que la gente elija al mejor. Yo compito contra todos en la provincia de Buenos Aires. Contra Macri, contra Milley o con cualquiera de sus candidatos. Viva la competencia. Bien. La semana pasada Milley nos dijo, le pregunto porque son cosas que fue diciendo usted y siempre es interesante la repregunta, que bajar la inflación es fácil. ¿Es fácil? No, de ninguna manera es fácil. Si fuera fácil, la Argentina ya hubiera sacado esta lacra que genera pobres todos los días hace rato. La inflación es difícil de bajar. ¿Por qué? ¿Pero por qué es difícil de bajar? Porque a los argentinos nos cuesta entender que hay una ley de gravedad en materia económica, en materia inflacionaria. La inflación es un fenómeno monetario. Está probado porque el que pensó esto recibió un premio Nobel de Economía. Nosotros desconocemos la ciencia. Está probado que en el mundo es un fenómeno monetario la inflación. Pero acá seguimos pensando que los controles de precios son la solución. Y lo estamos pensando hace casi un siglo. Así que lo difícil es bajar la inflación porque tenemos nosotros la cabeza quemada sobre lo que causa la inflación. José Luis Esper, diputado nacional por Avanza Libertad. Muchísimas gracias por participar aquí en Sábado Tempranísimo. Un placer, muy buenos días. Ahí está. José Luis Esper, charlando a las 8 y media de la mañana, aquí en Sábado Tempranísimo, el programa de Marcelo Bonelli.